Les habla el vocero de todos los cachanillas de Mexicali. Para brindarles a usted un mejor servicio, hágase un cubrebocas, porque las farmacias los están dando muy caros. Favor de agarrar un papel periódico, más si es de la copa, lo dejan a su domicilio. Hacerlo como bonito, ponerle un mecatito y póngasele la boca, que lo protegerá de la influencia, ya que esta crisis no nos ha dejado para nada más. Con estos puentes se fue todo el dinero, así que va a servirle a usted, hágase su cubrebocas. ¡Aguay!